Muy amable, gracias. Bueno, menos mal que solo nos he mostrado saltado la introducción. Bueno, como les digo, el contexto histórico del tener este tipo de herramientas definitivamente es de hace mucho tiempo. Sí, probablemente las personas que empezaron a pensar en cómo los factores sociales o las condiciones en las que la gente vivía tenían una incidencia en la salud de las personas, pues fue después de la primera revolución industrial, o sea, en el siglo XIX. Y ya en el siglo XX, con la segunda revolución industrial, con la primera y la segunda guerra mundial, definitivamente ya se podía tener bastante más claro que la gente no se enferma solo porque sí, o porque existan determinados vectores que transmitan enfermedades infecciosas, sino que en realidad lo que genera muchísima más carga desde el punto de vista de la enfermedad, pues probablemente es la estructura de la sociedad. Y también cómo esa estructura, pues eventualmente condiciona o limita el acceso a determinados servicios de bienestar social para que la gente tenga buena salud o no. Entonces, definitivamente el primer enfoque, la primera aproximación a esta problemática, pues se produce en Europa, por supuesto, como les digo, después de tener revoluciones industriales con muchísimas consecuencias para la salud de la gente, ¿verdad? Después de producir en alguna parte de la sociedad, pero un empobrecimiento también enorme en otra parte. Y bueno, en ese contexto pues ya surge, obviamente esto no es una clase de teoría de determinantes sociales, pero surge ya el concepto o el conocimiento de que hay muchas causas que implican que las personas al final se enfermen o vivan sanos, ¿verdad? Y esas causas, pues al final de cuentas, acaban señalando pues algunas cuestiones, como les digo, algunos factores estructurales de la sociedad que determinan esa exposición al riesgo de contraer enfermedades. Entonces, es tan, bueno, por supuesto es un enfoque bastante individualista ese, ¿verdad? Ese análisis donde el individuo es el protagonista y, por supuesto, porque Europa ha sido siempre muy liberal desde el punto de vista ideológico y todo lo que importa o el protagonismo ahí es individuo y sus libertades y eso, ¿verdad? Y, por supuesto, como las libertades de ese individuo pues se ven reducidas si está enfermo, lógico. Pero, bueno, en alguna medida, aunque ese sea el motor filosófico de estos pensamientos, pues también al final acaba habiendo un señalamiento o una comprensión de que los individuos obviamente no están solos sino que viven en sociedad y, bueno, pues que esos factores que afectan al individuo pues también afectan a su entorno más inmediato, a su familia, a su comunidad incluso además a un contexto todavía mayor. Y, bueno, tanto es así que al final en estos tiempos, ya no estamos hablando de principios del siglo XX sino ahora la Organización Mundial de la Salud conforma la Comisión de Determinantes Sociales de Salud y yo les he compartido el informe de esa comisión en el MURO es bien importante, ¿verdad? Porque la OMS, que es una entidad hiperburocrática, ¿verdad? si se tome el riesgo, ¿verdad? De tocar algunas fibras sensibles, algunos poderes fácticos bastante grandes y que de alguna manera se nutren y tienen esos privilegios basándose en esa diferencia con las clases sociales menos, no menos, las clases sociales más empobrecidas son las que de alguna manera producen su bienestar, su riqueza. Y la OMS, independientemente de que a esos poderes fácticos les moleste o no, pues produce por primera vez o crea una comisión y hace una investigación súper formal porque todo lo que hace la OMS es a pura investigación bibliográfica, revisión de un montón de estudios en fin, todo lo que es producir evidencia científica para poder afirmar con rotundidad que efectivamente este tipo de factores producen enfermedad, así literalmente. Entonces, bueno, al final, con todas esas evidencias, pues ya se tiene bien claro, bien establecido por parte de esta comisión de determinantes sociales de salud que las condiciones de vida en las que viven las personas determinan la manera en la que las personas se enferman, sanan, mueren y, bueno, hacen propuestas bastante directas, ¿verdad? De cómo pueden mejorarse dichas condiciones y también mencionan, sin llegar a profundizar mucho en la raíz histórica del por qué son las cosas, ¿verdad? Pero sí señalan bastante clara que la distribución desigual de poder, de dinero, de recursos pues son los factores más importantes en ese sentido y que eliminar esas desigualdades, pues acabará sin duda alguna influyendo en la salud de la gente. Esa es la primera, el primer enfoque. El segundo, que es una vuelta de tuerca más, apretar la tuerca todavía un poquito más, ya no es europeo, ya es latinoamericano definitivamente mucho más próximo a nuestra realidad y es el enfoque de la determinación social de la salud sobre determinantes y determinación. Bueno, bueno, lo que yo habré escuchado desde el punto de vista de discurso, de debate al respecto de cómo cada uno de esos conceptos enfoca o señala a aspectos que son mucho más, digamos, profundos del problema o superficiales, ¿ok? Desde luego, la determinación social de la salud llega un poquito más al germen de toda esta problemática, como les pongo en la diapositiva. Al final de cuentas, lo que produce todos estos problemas es que entre clases sociales hay una gran inequidad. Todo depende de lo que tú puedas comprar o de lo que puedas tener a tu disposición o de lo que el Estado o tu contexto te pueda proporcionar de manera gratuita. Si no, tú puedes decir, no, pero es que el acceso al agua potable, bueno, sí, ese es un determinante, pero ¿por qué la gente no tiene 100% acceso al agua potable distribuida por cañería? O sea, depende de dónde te quedes, ¿verdad? Si tú te quieres ir a las causas de esa falta de acceso, incides sobre esas causas de la falta de acceso, probablemente vas a estar incidiendo mucho más a gran escala que si te planteas únicamente reducir las personas que no tienen acceso al agua potable, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, definitivamente ahí hay mucho que argumentar desde el punto de vista teórico. No quiero extenderme mucho ahí porque seguramente ustedes han tenido clases de teoría sobre eso, muchas más que yo. Pero bueno, yo sí les quiero decir, ¿verdad? Que todo este impulso, este apalancamiento informático sobre el estudio de determinantes sociales y determinación social de la salud, pues de alguna manera tuvo como principio, pues este debate, ¿ok? Este diálogo que hay entre ambas tendencias, ambos enfoques. Y bueno, de hecho en El Salvador se tuvo la oportunidad de contar con personas, aparte de quienes ya cité, ¿verdad? María Isabel Rodríguez, Eduardo Espinoza, gente extranjera, que definitivamente son muy relevantes en este ámbito, como Jaime Breil o Saúl Franco. Quiero ver quién más, me acuerdo, que llegó y que de alguna manera, pues, acompañó este esfuerzo a esa Cristina Laurel. En fin, personas que son definitivamente muy relevantes en este ámbito, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues, acompañaron, como les digo, ese esfuerzo y identificaron también que las herramientas informáticas que estábamos haciendo, pues, eran apropiadas para hacer esta labor. Aparte de esa cuestión de distinción, del enfoque de determinantes, enfoque de determinación, a mí me gusta, bueno, pero aquí sí yo, la verdad es que peco un poco de ingeniero, de que no nos podemos quedar solo en esa dialéctica, ¿verdad? Filosófica y, perdón, en estar hablando paja en muchos casos, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, hay que tomar decisiones y en el plazo en el que se tiene, ¿verdad? Porque si tú te planteas cosas a un larguísimo plazo, ¿quién lo va a hacer? Porque al final de cuentas, en las gestiones gubernamentales, pues, en el caso de El Salvador, que, por cierto, es bastante extenso, son cinco años, no da mucho tiempo a hacer cosas, ¿verdad? Y eso que es la más extensa, probablemente, de la región, en cuatro mucho menos, ¿verdad? Que normalmente es el periodo gubernamental típico. Entonces hay que converger. Y, bueno, ahí les compartí un artículo que me gusta mucho, porque aterriza un poco ese discurso, ¿verdad? De que no vale la pena estar discutiendo por mucho tiempo, aunque sí es una discusión necesaria y conveniente de tener. Pero hay que ver que, al final de cuentas, si tú hablas de los orígenes o las causas raíces de esos problemas o de esos determinantes, o si te enfocas en los determinantes, al final de cuentas, tienes que actuar sobre las causas raíces y los determinantes también, ¿ok? Y, al final de cuentas, todo eso es el paquete que condiciona la salud de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues hay que utilizar esa posibilidad de acuerdo, ¿verdad? Entre ambas tendencias para poder llegar a algo práctico. Y ahí es donde entramos nosotros, los informáticos e informáticas. Pero, bueno, también otro punto importante, otra de las conclusiones que, bueno, pues que también están bastante extendidas desde el punto de vista de la determinación social de la salud, pues es que, al final, también esto no se aplica en el tercer nivel de atención, sino donde tiene algún sentido hacer este tipo de esfuerzos es en la atención primaria en salud. Y, bueno, por ejemplo, toda la atención de la pandemia, aunque ustedes también podrán decirme al respecto, ¿verdad? Pero que pudo tener más efectividad para poder combatir la pandemia. Todo el trabajo, que es encomiable, obviamente, de atención ya de las personas enfermas, críticas, en el hospital de El Salvador, o toda la labor preventiva que eventualmente se pudo hacer para que la gente se contagiara. Y la labor de vacunación, que también es de primer nivel de atención, aunque se hiciera un gran vacunatorio, iniciativa con la que para mí no tenía mucho, mucho sentido. Pero, bueno, ahí podemos tener un ejemplo sobre cómo atacar algo tan grave, ¿verdad? Lo que sí estamos muy claros, por lo menos yo así pienso, es que en la atención primaria en salud, definitivamente cualquier problemática que surge a nivel social y de salud en general, pues es el nivel en el que hay más flexibilidad o más facilidad para poderse adaptar. Y, bueno, pues es el que está más cercano a la población, definitivamente, ¿verdad? Los hospitales, al final de cuentas, son lugares muy distantes, muy distantes, que de hecho nadie querría tener que llegar. Desde el punto de vista económico, cualquier inversión que se haga, aunque plantea un gran desafío desde el punto de vista de escala, porque tú dices, ah, bueno, solo pensemos en el Ministerio de Salud de El Salvador. El Ministerio de Salud de El Salvador en ese momento tiene 31 hospitales. Tiene cuatro, bueno, tiene el especializadísimo, que es el Hospital de El Salvador, los tres de tercer nivel, los dos regionales y 27 hospitales de segundo nivel, con diferentes características, porque hay departamentales y municipales. Pero, ¿cuántos establecimientos de primer nivel de atención tiene? Híjole, pues son más de 500, entre 500 y 600, depende de cuándo sacas la foto de ese número. Entonces, tú dices, bueno, ¿es más rentable? Seguramente sí. Sí, es mucho más rentable hacer inversión en primer nivel de atención, pero el problema es la escala, ¿verdad? Porque tienes que multiplicar por cientos en lugar de por decenas. En cualquier caso, ¿verdad? Pero si te pones a sacar cuentas sinceras, ¿verdad? De cuánto, desde el punto de vista de la inversión en salud, pues todo centavo que tú inviertas en el primer nivel de atención probablemente va a tener mucho mejor rendimiento, mejorando la salud de la gente, que ese centavo metido en el segundo, en el tercer nivel. Y eso, por supuesto, desata todo tipo de furias, ¿verdad? A nivel médico, clínico. Pero se demuestra. Eso no es que yo me lo esté inventando. Es que hay estudios bastante serios sobre eso. Y, bueno, otro punto importante es la multisectorialidad. Que el sector salud no está solo. O sea, tú vives rodeado de problemas que no puedes abordar exclusivamente desde tu posición como director o directora del establecimiento del primer nivel de atención o del hospital, sino que tienes que interactuar con otros poderes, ¿verdad? De la sociedad civil, también el gobierno, de instituciones que de alguna manera influyen o van a permitir que la población a la que tú atiendes pues esté mejor, ¿verdad? Entonces, en el primer nivel de atención eso es muchísimo más sencillo. Definitivamente por el nivel o la escala a la que tú puedes contactar con esas personas que toman decisiones, ¿verdad? Personas físicas y jurídicas también. Bueno, entonces definitivamente ese trabajo de abordaje de la determinación o de los determinantes sociales y las herramientas informáticas al respecto pues no iban a ser desarrolladas viendo el hospital como la entidad objetivo, sino que iban a ser los establecimientos o, digamos, el primer nivel de atención en el más amplio espectro, ¿verdad? De hecho, por encima incluso de lo que son infraestructuras físicas, ¿verdad? No son herramientas para que puedan funcionar en un establecimiento físico. Entonces, ahí es donde nosotros ya por fin aterrizando en el asunto, ¿verdad? Ahí es donde María Isabel Rodríguez particularmente y también Eduardo nos pusieron pero era realmente un súper mega desafío se los digo con mucha, mucha honestidad mucha, mucha franqueza tenemos toda esta intención de hacer una literal revolución y así hicieron en el primer nivel de atención crearon creo que todavía sobreviven aunque no se llamen así pero por lo menos funcionalmente siguen trabajando de esa manera los equipos comunitarios de salud familiar un nuevo modelo completamente diferente ¿verdad? comunitario de trabajo con sus dificultades y todo lo que ustedes quieran pero impulsaron ese esfuerzo ¿ok? Y entonces ahí llegó la contraparte ¿verdad? porque la salud tenía varios ejes y uno de los ejes de la reforma o el primero obviamente pues era este ¿verdad? el primer nivel de atención y tal pero otro de los ejes era el sistema informático que acompañara todo ese esfuerzo y entonces ahí es donde empiezan los problemas bueno problemas o desafíos ¿verdad? porque al final de cuentas no es ningún problema desarrollar herramientas informáticas lo complicado es hacerlo ¿verdad? y que se adapte a lo que se necesita y ahí nos dijeron bueno necesitamos una herramienta que nos permita identificar caracterizar cómo vive la gente a la que estos equipos comunitarios de salud familiar van a atender y la necesitamos necesitamos esas herramientas no sólo para que nosotros y nosotras a nivel central podamos tomar decisiones que por supuesto es súper importante necesitamos que esas herramientas le sirvan a las personas que trabajan directamente dando esa atención en el primer nivel promotores doctores doctoras enfermeras asistentes todas las personas que conforman equipo comunitario de salud familiar tienen que poder utilizar estas herramientas las necesitan porque si no se van a ahogar en burocracia o sea no podemos hacer dicho de otra manera un poco más sintética que el equipo comunitario de salud familiar sea una especie de unidad de salud en chiquito no necesitan administrativamente trabajar de otra manera ok y ahí es donde las herramientas informáticas tienen bastante sentido y ahí entramos nosotros a inventar algo ok ya les vamos a enseñar que y en ese sentido bueno como les decía verdad el primer punto las herramientas que se desarrollen tienen que servir para trabajar ok para que esas personas puedan tener un control de las personas a las que atienden de lo que les proporcionan de las necesidades específicas que tengan en diversos programas por ejemplo la atención de mujeres embarazadas o puérperas todo lo que es vacunación de la atención de las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles en su ámbito y que necesitan una rutina de atención sin que esas personas se tengan que mover que es la costumbre lamentablemente hacia los establecimientos del primer nivel establecimientos me refiero a unidad comunitaria ya intermedias o especializadas entonces esas herramientas para poder dar esa atención de salud en el nivel más local definitivamente tenían que ser abordadas y también y también es un poco lo más extraño verdad estas herramientas también llegan un poco a nivel táctico porque tú tú debes poder planificar sin tener la obligación o la necesidad de tener acceso a un equipo informático conectado internet etcétera en el salvador afortunadamente por ser un país un poco más pequeño donde todavía hay vacíos desde el punto de vista de conectividad pero no tan poco mucho es verdad o sea tú te mueves 20 kilómetros 30 kilómetros digamos que el personal de salud puede tener esa movilidad no la sociedad no la ciudadanía definitivamente porque hay personas que viven en el ámbito rural que no pueden permitirse el lujo de ah bueno sí quiero tener internet entonces me muevo 5 kilómetros no eso no es así pero digamos que en el mundo en lo que es el sistema de salud pues las personas si podían tener apoyados por digamos por insumos del ministerio en este caso carros y demás pues la posibilidad de moverse a provisionarse o a conectarse etcétera pero en general la herramienta tenía que tener la posibilidad de poder tomar decisiones de planificación por ejemplo tengo que hacer visitas casa por casa para hacer una campaña de X cosa entonces yo con la aplicación debo tener un panorama completo de toda la población en la que atiendo para poder diseñar eficientemente esa ruta la verdad porque no es lo mismo pasar por este cantón que pasar por este otro y demás entonces también en ese sentido las herramientas que se desarrollaron tenían esa capacidad táctica ok pero vamos digamos que lo más importante definitivamente es que son herramientas a nivel operativo y claro que pasa que cuando tú tienes todos esos datos puedes llegar hasta el último nivel de la pirámide hasta el nivel estratégico porque tú puedes agregar toda esa información todos esos datos que tienes de partida que está produciéndose en el equipo comunitario de salud familiar y ver a nivel nacional o a nivel regional la información pero claro ahí ya te hace falta probablemente información pues para hacer indicadores tipo la población general o ver datos desde el punto de vista de morbi-mortalidad a nivel municipal o a nivel regional que no las vas a sacar de estas herramientas que tú estás poniendo encima de la mesa al personal sino que las vas a sacar de otros sistemas un poquito más grandes ¿verdad? que ya tienen la información de ya formal de los otros niveles de salud entonces no llegamos fácilmente a la parte estratégica aunque luego vamos a ver un ejemplito de algunas cosas que definitivamente sí son bastante estratégicas y que salen de la misma herramienta ¿ok? muy bien eso es un poco la introducción ahora yo quiero presentarles a las personas expertas que hicieron y que van a demostrar capacidades de las herramientas que se hicieron para el aspecto específicamente me refiero a la ficha familiar ¿ok? que es una aplicación pionera literalmente en América Latina y probablemente en el mundo que no tuvo bueno más que sí el filtro mucha repercusión porque bueno fuimos los primeros en utilizar tecnologías móviles para esto en el momento en el que las tecnologías móviles ahora todo el mundo tiene un teléfono celular inteligente y una tablet y eso pero cuando empezamos a hacer estas cosas en el 2014 estábamos todavía un poco así como wow ¿verdad? se están haciendo este tipo de herramientas así que se las voy a les voy a compartir un video de esas personas que lamentablemente el Ministerio de Salud ha dejado ir o ha perdido por cómo se están comportando desde el punto de vista profesional en la dirección de tecnologías ahora ya no trabajan en el Ministerio de Salud pero bueno ni modo les voy a compartir este video solo me confirman si escuchan bien es un video de una media horita más o menos y le doy play no tengan muy buenos días mi nombre es Sonia Maribel Piana soy la jefa de la unidad de sistemas de información y me acompaña pues el equipo con el que hemos trabajado todo este proyecto genera María Victoria López analista programador que ha hecho el desarrollo web del sistema de información de ficha familiar y el ingeniero Samuel Mengíbal él es analista programador también pero de la parte para dispositivos móviles y nos ha trabajado toda la aplicación de móvil para la ficha familiar y vamos a ver cuándo cuándo iniciamos con todo este proyecto bueno para el año 2009 se hizo una reforma de salud en nuestro país donde se colocó como guía el derecho humano a la salud y se han venido realizando pues acciones para fortalecer el sistema de salud público con estas estas acciones lo que lo que se hizo en ese momento fue ver las brechas que se tenían para el acceso a la salud y se se enfocó en que se iba a trabajar en atención primaria de salud impulsando pues un modelo de atención que tiene como base la salud de la persona a la salud familiar y comunitaria todo este modelo de atención pues fue muy muy fuerte y toda la parte de los establecimientos de salud pues fueron abarcando pues más territorio entonces en toda esa extensión y mejora y acercamiento al primer nivel de atención a la población se inició con un fortalecimiento de 100 municipios los cuales eran los de más alta pobreza en estos municipios se instalaron los equipos comunitarios de salud familiar los cuales eran conformados por un médico general un técnico de enfermería promotores de salud y cada eco tenía como su responsabilidad 600 familias a las que ascribían en promedio en las zonas rurales y 1800 familias en las zonas urbanas el modelo prácticamente como podemos ver acá en este gráfico la atención está centrada en la persona en las relaciones familiares que se tienen y en la comunidad con toda la parte de las determinantes sociales tenemos los equipos comunitarios de salud familiar que en algunos se fortalecieron como equipos especializados donde se daban las atenciones ya de una medicina familiar y medicina especializada se trabaja en micro redes las micro redes están formadas por uno o más establecimientos de salud a los cuales si un establecimiento de salud no puede refiere a este paciente si no tiene esa prestación del servicio que el paciente necesita referido a uno de mayor complejidad y así es donde se va formando toda la red del tema nacional de salud iniciamos igual que Costa Rica con una ficha familiar el funcionamiento de estos ecos pues exigen la adscripción de las familias al modelo de atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario siendo la ficha familiar un formulario inicialmente en papel que se utilizaba para el levantamiento o la actualización de la información necesaria para recopilar la cual permite que el eco realice análisis de vulnerabilidad y seguimiento a las personas y familias según los riesgos entre algunas de las variables que se recopilan en la ficha familiar tenemos con respecto a la familia está la información general de la familia vivienda la ubicación geográfica patrimonio las amenazas servicios básicos agua luz presencia de vectores y mascotas en cuanto a los integrantes a la persona datos generales de la persona su educación economía salud sexual dispensarización y otras variables en nuestra primera ficha tenía 93 variables que recogían toda esta información y actualmente tenemos una ficha familiar con 78 variables nuestra sustento legal pues la ley del sistema nacional integrado de salud dice que el sistema debe establecer un modelo de atención centrado en la persona en la familia el entorno laboral y la comunidad con enfoque de derecho humano y bien común este modelo pues es el que sustenta toda la atención primaria en salud asegurando la atención continua dice el acceso permanente progresivo y universal a los servicios de salud integral y de calidad en función del perfil epidemiológico y la determinante de la salud en el con este nuevo gobierno también tenemos dentro del plan juzgatlan la estrategia uno organización y funcionamiento del sistema nacional de salud en el uno dos funcionamiento del sistema nacional de salud explica sobre el modelo de atención los niveles de atención y específicamente en el primer nivel de atención dice que los equipos de salud familiar como estrategia del primer nivel de atención estarán integrados en un nuevo tipo de establecimiento el cual contará con los recursos humanos insumos tecnología e instalaciones necesarias para entregar las prestaciones definidas y actuará bajo la coordinación y supervisión de los distritos o áreas sanitarias que a su vez dependerá técnica y administrativamente de las regiones sanitarias con los bien quizás un poco de historia como hemos venido evolucionando en el tiempo inició la reforma en el año 2009 para el 2010 se hizo el levantamiento de la ficha familiar en forma manual eran formularios en papel luego igual que explicaba en Costa Rica también se hacía una posterior digitación se contrató bastante personal para digitación y teníamos ya nuestro sistema de información de ficha familiar que era web y sigue siendo por ahorita manejamos siempre el sistema web ahí se digitaba posteriormente para el 2014 para el 2014 en julio iniciamos un proyecto donde pues decíamos no podemos continuar en papel y luego digitación porque esto es muy caro la información está desactualizada y la idea y la idea es que la ficha por lo menos se hiciera su levantamiento su actualización una vez al año y lo cual no lo pudimos lograr entonces empezamos el desarrollo de una aplicación móvil para tabletas y que fuera desconectada porque en nuestro caso pues no alcanzaban los recursos financieros para ponerle hacerlo de una forma conectada para el año 2015 se elaboró la CIF APP para dispositivos móviles se hizo la formación de 320 facilitadores para el uso de la aplicación también 1200 recursos humanos de los equipos comunitarios de salud familiar fueron capacitados en el uso de la aplicación en el año 2016 logramos que la CIF APP recogiera datos de 56 municipios eran 172 ecofamiliares los que ya utilizaban la aplicación los beneficiados en ese momento fueron 672 mil que eran aproximadamente de 158 mil familias en el año 2007 la CIF APP ya la teníamos en 70 municipios 247 ecofamiliares en el año 2018 la CIF APP estaba ya en los 187 municipios 539 equipos comunitarios que ya utilizaban la aplicación total de familias eran 411 mil 40 familias y se continuaba siempre con la formación de los facilitadores y la formación de los del equipo comunitario de salud al menos uno o dos representantes de los equipos comunitarios de salud familiar hoy en el año 2009 pues cada vez se ha ido ingresando y desarrollando módulos a la ficha familiar como tenemos seguimiento a la dispensarización seguimiento a la evolución familiar el ciclo vital y las crisis familiares el por qué cambiamos de de papel a la ficha a la aplicación móvil teníamos que para levantar la información de un equipo comunitario en papel el equipo se tardaba seis meses cuando ya hicimos el cambio los equipos comunitarios para escribir a toda su población se tardan de dos a dos meses y menos también tenemos que para la visita familiar y hacer el levantamiento de la ficha por cada familia se tardaban en papel de 45 a 60 minutos y ya con la ficha familiar en la aplicación móvil se tardan de 20 a 25 minutos durante el proceso de levantamiento y actualización de la ficha familiar en papel el eco pues no brindaba ninguna otra atención sino que dejaban ya el tiempo esos seis meses eran destinados solamente para la actualización y no daban otro tipo de atención a la población adscrita con la ficha familiar en aplicación móvil los equipos comunitarios pueden hacer la actualización o el levantamiento y pueden seguir dando sus actividades de atención a la población cuando se utilizaba la ficha no me faltó Daniel había necesidad de con la ficha en papel había necesidad de contratar personal externo para que digitara esa información que levantaba el personal sanitario en cambio ya con la app es el propio personal que hace la visita familiar el que recopila la información luego esa información como está desconectada viajan a un establecimiento de salud donde tenemos access point y es ahí donde se hace la sincronización allá al servidor central y pasamos de una información desactualizada a una información actualizada más en tiempo real bueno les continuará Vicky con la presentación ya de cómo se trabaja ya con la aplicación de la ficha familiar buenos días a todos continuando con la presentación ya entraremos un poco en lo que es la CIFOP aquí está de forma gráfica cómo es la metodología para la sincronización de los datos porque como sabemos el mayor reto que teníamos para desarrollar esta aplicación era que no tenemos conexión con las tabletas así que lo que se hace es los equipos comunitarios tienen un mínimo de tres tabletas asignadas o según el número de promotores que posean trabajan en esas tabletas de forma sin conexión actualizando y registrando los diferentes módulos luego por lo menos una vez al mes se movilizan a una unidad especializada o intermedia que posee instalado el AP donde se conectan a la red del CIF y hacen la sincronización de los datos al servidor central en ese mismo momento aprovechan para sincronizar las tabletas entre sí de esa forma ya todas las tabletas quedan con la misma información y el servidor central ya tiene también la información de los datos anteriores que fueron recolectados luego tenemos acá ya una pantalla con los diferentes módulos que posee la CIF APP ahí tenemos que tiene de ficha familiar dispensarización el seguimiento de mujeres de 15 a 59 años el familiograma la evolución de la familia el mapa sanitario migraciones la verificación de datos el módulo de sincronización reportes y el desconfiguración bien la ficha familiar es una herramienta que facilita a la comunidad y a los equipos comunitarios de salud familiar la identificación de la determinación social de la salud y los principales problemas de la comunidad para la elaboración que es los adjetivos primordiales de un análisis de situación de salud integral llamado ACES este permite incidir en ello por medio de un plan de acción el cual es elaborado en corresponsabilidad con la comunidad y intersectorialidad por medio de la planificación participativa y participación social en salud esta es la pantalla principal del módulo de ficha familiar ahí tenemos la opción de crear una nueva ficha buscar una ficha familiar buscar un integrante por experiente clínico o una búsqueda por zona luego al hacer el ingreso de una ficha familiar esta es la pantalla principal que es el recurso aquí vemos que está un listado de los integrantes que pertenecen a ese grupo familiar y abajo a una serie de iconos que lo que tienen es agrupada en las variables de familia y de vivienda ahí tenemos lo que es la información general información de vivienda el icono que sirve para georreferenciar la vivienda lo que es patrimonio amenaza vectores mascotas etcétera luego tenemos luego tenemos igual que para el registro de la variable de familia vivienda hay el registro de la variable de salud individuales para la persona esa es la pantalla principal y aquí de igual forma están agrupadas las variables de salud y de datos generales para un integrante de familia y tenemos datos generales educación economía salud sexual otra variable y la dispensarización bien luego tenemos el módulo de dispensarización que es utilizado para el registro de las atenciones integrales que recibe cada persona adscrita al modelo de atención así como la identificación de enfermedades no transmisibles los tipos de cáncer priorizados tipos de discapacidad y los registros de diferentes factores de riesgos individuales que puede poseer la persona estos factores los hemos dividido en factores de riesgo para niños menores de 5 años niños entre 5 y 10 años para personas mayores de 10 años embarazadas y las de riesgo reproductivo preconcepcional luego acá tenemos la pantalla principal para el módulo de dispensarización tenemos la opción de buscar una ficha dispensarial o consultar la programación este es el ejemplo de la pantallita para la ficha electrónica de seguimiento de la dispensarización ahí vemos que está los datos generales de la persona están programadas las atenciones las que ya se le dieron y las próximas a tener luego tenemos cómo se ve la consulta de programación esta la utilizan los recursos aquí ven la programación de toda su población en rojo aparecen aquellas personas que por una u otra razón su visita ha sido la fecha de su visita ya pasó y no le han dado el seguimiento y en verde son las que tienen su fecha de próxima visita vigente luego tenemos el módulo de seguimiento a las mujeres de 15 a 59 años esta es una herramienta que facilita al personal de los ECO realizar la detección de precoz de embarazo captación de usuarias el programa de planificación familiar detección de mujeres para tamizaje de cáncer de cervix y cáncer de mama identificación de riesgos individuales para realizar una referencia oportuna a la consulta preconcepcional o de alto riesgo reproductivo además orienta al personal de salud sobre las acciones a tomar considerando la situación específica de cada mujer las cuales son mostradas de forma automática por la aplicación cuando el personal de salud completa con la usuaria las variables que requiere el módulo esta es la pantalla principal del módulo aquí tenemos la opción que dice sin seguimiento que es para visualizar a todas aquellas mujeres que aún no se les está dando un seguimiento y consultar la programación de aquellas que ya se tienen explicadas luego tenemos acá como se vela una ficha de captación de mujeres de igual forma están sus datos generales y los seguimientos que se le han dado o los próximos a tener este es un ejemplo de cómo aparecen las acciones a tomar una vez que los recursos con la usuaria han completado el formulario de captación de mujeres acá tenemos cómo se ve la programación de las mismas de igual forma están en rojo aquellas que por una razón su fecha ya venció y no se le ha dado su seguimiento programado y en verde las que están con fecha vigente acá le cederé la palabra a mi compañero que continuará con los demás módulos ok el módulo de evolución de la familia es un módulo también de la aplicación en el cual se dan digamos el seguimiento a la familia con el fin de de que la aplicación cuando ya se han llenado todas las variables le genere o le clasifiquen un riesgo más bien de vulnerabilidad a la familia existe un algoritmo en la aplicación que con base a los porcentajes que se han definido por los médicos ese algoritmo le calcula le asigna el riesgo de una vulnerabilidad a la familia la siguiente este es la pantalla principal se tiene para buscar a la familia o consultar un seguimiento es un ejemplo de cómo se ve la pantalla principal del seguimiento de una familia pone el jefe la ficha familiar el riesgo que la aplicación esté ya clasificado con base a todo los seguimientos y las variables de la familia tenemos los problemas familiares que se han identificado puede ser un desmembramiento puede ser por ejemplo que la familia cocina dentro de la vivienda que tiene una exposición un riesgo por exposición digamos algún riesgo ambiental la fecha que se le dio el seguimiento el problema que se identificó y la medida que se tomó con la familia allí se se da digamos una medida se pone de acuerdo el personal médico con la familia para poder salir de ese digamos problema o de ese riesgo en el cual la familia está el estado del seguimiento si se logró solucionar el problema o si todavía está en proceso la siguiente por aquí está como como los módulos anteriores se muestra siempre una consulta de programación para que el personal de salud pueda tener la disposición y poder ver cuáles familias tienen que ir están pendientes de ir a visitar y las que ya visitaron aunque ya hayan visitado una familia pero con la aplicación les clasifica un riesgo y con base a ese riesgo hay un periodo para volver a visitar a la familia digamos dos cuatro seis meses dependiendo el riesgo esos colores van cambiando cuando ha pasado ese tiempo y eso le indica al personal de salud para que vaya de nuevo a visitar a la familia el módulo de mapa sanitario bueno en el mapa como se captura la posición GPS geográfica de todas las viviendas en el mapa comenzamos ya a mapear a ver en marcadores toda la información que se necesita la siguiente la siguiente esta pantalla por ejemplo aquí se identifica donde está el establecimiento donde está el EG es el marcador que ustedes pueden ver ahí y el módulo este módulo tiene para poder mapear los riesgos de las familias tenemos un módulo de materno infantil y de todas las variables en general veamos la siguiente por favor aquí se puede ver las familias con bajo riesgo se pone un marcador verde y muestra en la pantalla digamos al tocar un marcador la información desde aquí el personal de salud puede navegar hasta hasta la ficha familiar la siguiente por favor el mapeo de nuevas embarazadas cuando el personal de salud capta una nueva embarazada la ingresa en su variable le pone que está embarazada actualmente y cuando viene el mapa automáticamente le muestra aquí a esa embarazada para que le comience a dar seguimiento la siguiente por favor aquí comienza el promotor o el personal de salud a dar seguimiento el nombre ya lo pone la aplicación la dirección también el riesgo el médico lo pone en qué riesgo está clasifica ese embarazo pregunta a la usuaria la fecha de última regla y da a aceptar para ya guardarla con ese riesgo la siguiente por favor aquí hay un ejemplo de que se ha guardado con riesgo riesgo alto una a una a una embarazada la siguiente por favor todo el mapa es para darle el seguimiento el embarazado de riesgo alto la aplicación le calcula ya digamos la fecha una fecha probable de parto con base a la fecha de última regla y la edad gestacional esta información para que el personal de salud esté pendiente de los seguimientos que tiene que darle a la embarazada la siguiente una vez que finaliza el embarazo se muestran las mujeres que están en puerperio ya sea porque han tenido un aborto o porque el embarazo este por nacimiento del bebé la siguiente y la muestra la información de la de la de la puerpera pone la fecha real que que fue el parto si es que fue el parto si fuera por un por un aborto ahí la fecha del aborto y el tipo de parto que fue si fue institucional si fue en la vivienda o si fue comunitario siguiente en el mapa también se pueden dar el seguimiento a los niños menores de un año la siguiente y también se puede dar se pueden visualizar todas las variables que se han recogido en la ficha familiar ya sea de de vivienda o individuales de la persona si se quiere ver aquí podemos ver en el mapa por ejemplo las personas que fuman las personas que saben leer y escribir si tienen alguna discapacidad etcétera absolutamente todas las variables se pueden se pueden visualizar desde aquí ahí hay un ejemplo de tipo de discapacidad la siguiente por favor luego tenemos el módulo de familiograma que lo que hace es que bueno al personal de salud le sirve este módulo para poder tener un dibujo de la estructura de la familia para poder hacerse una imagen rápida de cómo está organizada estructurada la familia la siguiente este formulario este es un ejemplo del formulario de cómo se llena o cómo se arman digamos los parentescos para que después la aplicación le haga el dibujo se pregunta quién es responsable del lugar si vive la madre de esa persona en el hogar si vive el padre y si en esa familia vive la pareja constituida con la pareja constituida se van armando los hijos también se le pregunta si ha tenido una expareja si con esa expareja ha tenido hijos y para que posteriormente este se arme el dibujito la siguiente aquí tenemos un ejemplo pequeño de una familia nuclear en este caso este el jefe de la familia de 63 años con su con su pareja de 57 años ellos no están casados la línea discontinua significa que que solo están acompañados y tienen un hijo de 25 años que también en esa vivienda vive su pareja de 23 años que este también solamente están acompañados si hubieran hijos con su pareja ahí se dibuja y ya pone digamos un panorama así para que el personal de salud pueda ver cómo está estructurada la familia es importante también mencionar que todo este esfuerzo se ha trabajado en en coordinación con casa presidencial porque desde el año 2014 siempre para la gestión del sistema de protección universal nos integramos con ellos homologamos variables de la ficha familiar que tenía el registro único de participantes y ya lo integramos con nuestra ficha familiar desde el 2016 ya está la ficha pues nuestra integrada y se utiliza esa información también para dar los beneficios sociales a la población madureña este año logramos hacer la integración también a nivel de expediente clínico para ir identificando a las personas con nuestro sistema también de expediente clínico electrónico ya lo tenemos también integrado y pues esto sería nuestra presentación muchas gracias bueno estuvo estuvo potente está potente la aplicación ¿verdad? como les digo realmente voy a compartir ya conversamos bueno no tenemos una cosita más que quiero enseñarles la aplicación definitivamente fue algo bien importante transformó muchísimo la forma de trabajo del personal que estaba en los ecos que antes iban pues con papeles a pasar la encuesta por decirlo así para levantar el censo de su población y a partir de ahí pues tener los datos pero como bien me explicaba Sonia eso pues se convirtió en algo inviable para poderlo sostener para poderlo mantener y tuvimos la oportunidad que costó muchísimo convencer a alguien de que nos comprara tablets cuando costaban algo caras particularmente hay que decir que la única institución que nos apoyó en ese sentido fue la UNICEF que compró las primeras 20 tablets y ahí con esas empezamos a hacer el desarrollo y hacer los pilotajes y luego ya se convirtió en wow el boom y ya se empezamos a obtener mucho más financiamiento para eso obviamente financiamiento externo porque el ministerio como ya les he contado en muchas ocasiones el dinero para informática en aquella época no daba nada solo fondos externos y bueno también otras cosas que hay que decir que la repercusión o la importancia desde luego para las personas que trabajaban en esta modalidad en los equipos comunitarios de salud familiar pues fue algo importante y también obviamente para ver el avance verdad o la el impacto que tenía esta modalidad de servicios de salud del primer nivel de atención en la salud de la población atendida que podemos ver y vamos a ver ahora dentro un momentito con un ejemplo aquí en la vista web del sistema de información de fichas familiar que no la mostraron mis compañeros y compañeras web que desarrolló Victoria la compañera que presentó segunda verdad Victoria hizo este sistema y Samuel hizo la aplicación web la aplicación móvil y Sonia por supuesto era la jefa de sistemas de información la lástima o las cosas que hay que decir es que el despliegue de este modelo de atención pues lamentablemente no fue completo a nivel país entonces claro los datos de la ficha familiar son importantísimos pero solamente tienen importancia dentro del área geográfica donde está implantado el modelo y para poder tener todavía más poder pues definitivamente tendríamos que haber bueno tendríamos yo me incluyo porque también estaba ahí metido en ese esfuerzo verdad pero habría que haber abarcado el país completo no solamente los 100 100 y algo municipios más empobrecidos como se hizo porque había limitaciones económicas para poder hacer el despliegue y también y también no solamente desde el punto de vista geográfico también otro de los faltantes y que de hecho ni siquiera informáticamente pudo ser abordado que fue el entorno urbano básicamente ustedes bueno saben que todo este modelo de los ecos pues obviamente se enfocó sobre todo en las áreas rurales de nuestro país porque son definitivamente las que tienen más problemáticas desde el punto de vista de salud aunque los entornos urbanos sobre todo los precarios por supuesto pues tienen problemas de salud también muy graves que tienen que ser atendidos aunque tengan establecimientos físicos del primer nivel de segundo de tercero pues muchísimo más cerca lamentablemente pues toda la segunda gestión gubernamental del FMLN pues pasó en ese sentido en vano lo digo con toda sinceridad y nunca se llegó a aterrizar el modelo de salud urbana y como aterrizar desde el punto de vista teórico como se iba a abordar la salud urbana en este en esta proximidad verdad no solamente desde los establecimientos con infraestructura civil sino desde el punto de vista de este acompañamiento más más próximo a la población pues tampoco se desarrolló nada informático al respecto entonces les he dejado un debate un tema de debate en el foro para que ustedes piensen cómo podríamos cómo podría eventualmente una institución de este nivel de relevancia como un ministerio de salud podría acompañar esta implementación de un modelo de salud urbana en nuestro contexto en El Salvador que como les digo es bastante diferente a cualquier otro verdad ahí les dejo el tema para el debate por supuesto si quieren abrir otros temas pues bienvenidos lo que les decía para terminar la clase es que quiero enseñarles un poco no sé si bueno ustedes habían visto o sabían conocían el sistema de información de fichas familiares habían escuchado hablar de él antes o han usado la aplicación lo que tengo dudas es si aún se sigue usando yo creo que sí porque por lo menos veo datos del 2022 de este año todavía no veo datos pero ahora que ahora que entré a ver cómo estaba la información creo que todavía sí se sigue capturando pero no sé hasta qué punto adelante Carla sí se sigue utilizando más que todo por lo bueno yo estoy en una unidad de salud básica y los promotores tienen las tablets que se les entregó y siguen metiendo información pero cabal solo aparece este el año pasado aunque ellos ya ingresaron datos de este año porque ya se están actualizando por ejemplo los mapas sanitarios que mencionaban todos esos ya este o sea tienen información actualizada pero ahí no aparece bueno me alegro mucho de escuchar que por lo menos los promotores que obviamente son los usuarios más importantes de la app siguen utilizando la verdad hasta qué punto se está consolidando esa información definitivamente si yo ahí desconozco ojalá que no ojalá que no se tire ese esfuerzo verdad porque en mi opinión esto es muy importante para poder trabajar en el primer nivel de atención adelante Simón buen día ingeniero solo quería hacer una opinión es bien lamentable que se tenga herramientas tan exitosas pero que para dar el ejemplo porque a mí me pareció excelente el hecho de que en el mapa ya salga ubicado lo de las embarazadas y al hablar la realidad hoy en día a mano se está haciendo eso o sea y se tiene esa herramienta entonces para darle un ejemplo del mapa obstétrico se lo actualizan mes a mes y de forma manual y teniendo esa herramienta nada más bueno me parece algo increíble que no se esté usando porque como o sea eso que hemos mostrado es verdad o sea no es un powerpoint que está que está ahí como solo planteado no 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 eso es una aplicación que estaba funcionando en vivo y en directo y que definitivamente estaba sirviendo que en algunos lugares no se esté usando me parece realmente lamentable porque no estamos hablando de gran costo estamos hablando de darle una tablet a cada persona que atiende a la población pues que en aquel momento si era un gran desafío pero hoy en día con esta inversión que se está haciendo en equipamiento para el SIS particularmente que se esté dejando de lado la ficha familiar me parece bastante lamentable hay dos manos levantadas por ahí no sé si alguien más quiere aportar no sé si Carla tenías todavía la mano levantada si este si con respecto a eso quería mencionar eso del SIS que prácticamente esta esta plataforma ha sido base porque todos los datos que se han recorrido para el SIS ha sido precisamente de este lo que sí que siento yo que ha dado bastante problema es que en un tiempo se manejó este un número de ficha familiar un número bien largo sí enorme entonces ahora se está dando mucho el problema de por ejemplo expedientes duplicados por números de ficha porque ese número este desapareció y entonces y y hoy bueno a los compañeros se les hace bien complicado eso porque el sistema habla toda la información tal cual entonces si ellos se equivocaron el sistema no va a detectar ese error y entonces al momento de ingresar al SIS para buscar un expediente por ejemplo si ellos se equivocaron y dieron dos veces digamos un número de ficha aparece dos veces el expediente y hay que unirlo y hay que hacer un gran proceso para poder solventar eso entonces pero pero si realmente este sistema de la ficha familiar es un gran apoyo para un montón de situaciones dentro de más que todo ahí mencionaba lo de los integrantes de la familia que podemos ver los riesgos que tiene que básicamente para nosotros hacer el ASI es lo que utilizamos este sistema y es donde nosotros evaluamos el este el estado de salud de la comunidad que nosotros atendemos correcto correcto muchísimas gracias Carla la verdad es que el origen de ese número horroroso en el que yo personalmente estuve involucrado no tuve no hubo más remedio que crear algo así porque no había otra cosa o sea no se podía identificar a las personas pensando que iban a presentarte el DUI y nada de eso luego ya paulatinamente pues se fue implementando ya incluso en línea hacia el registro nacional hacia hacia el RNPN la validación de la de la persona y entonces se aclaró un poco el panorama pero ya se tenía esa problemática verdad de la identificación previa de las personas a partir de su número de ficha familiar y nunca se llegó a abordar del todo bien como muy bien señalas y ahora es un gran lío verdad resolver la duplicidad de expedientes en cualquier caso si lo que si se tenía muy claro y te agradezco mucho que lo hayas mencionado es que la integración o la la obtención o la el acceso más bien la palabra correcta es el acceso el acceso desde el SIS desde el sistema de expediente clínico electrónico a toda la información de la persona y de su contexto es súper relevante para poder tomar buenas decisiones clínicas o sea tú tienes a la persona enferma la tienes en tu consultorio y si tú sabes cómo vive no te lo va a decir porque no ni siquiera te le das tiempo realmente en la consulta a que la persona te exponga cómo vive cuáles son sus circunstancias personales pero si tú tienes acceso a toda esa información que ha recogido el equipo comunitario de salud familiar el promotor por ejemplo de si tiene agua potable de si cocina dentro de la vivienda con leña un montón de cosas que realmente influyen mucho en por qué se está enfermando tanto o qué es lo que puede tener o cómo puede recomendarle definitivamente es bien importante entonces eso es lo que comentó Sony al final que ya por fin estamos hablando del año 2020 cuando fue ese video se logró hacer esa integración entre el sistema de cliente clínico electrónico ahora llamado SIS y toda la información que arduamente porque no es precisamente fácil todo el personal de salud en el primer nivel de atención directamente obtiene de las características de la persona de su familia de su contexto y bueno creemos que esa es la manera mejor de integrar todos esos datos para dar una buena atención bueno de hecho usted probablemente Carla es experta usando estos datos pero voy a hacer una pequeño paseíto por aquí para que las personas puedan aquí los compañeros y compañeras también vean lo potente que es tener todos estos datos agregados para muchas cosas el sistema obviamente como ustedes pueden ver aquí en ingresar pues tiene usuario y contraseña pero por suerte ya no no han quitado el acceso a las estadísticas generales verdad que están en este primer botoncito el sistema es sif.salud.gov.sb y bueno pues tiene diferentes cosas vamos a ver un poquito de cada una la población bueno aquí me dice que ya expiré porque hace un rato que entré la población yo obviamente se puede sacar la población general pero si si hacen eso va a hacer una cuenta muy grande yo les recomiendo que vayan directamente a la población específica por ejemplo seleccionamos un accidente un departamento oriente pues bueno le ponemos a Miguel el municipio por ejemplo para que no se tarde mucho y un eco todos los ecos bueno no sé no sé aquí estamos seleccionamos un eco generamos informe aquí vemos que el último año que tenemos es del 2022 mira no hay nada no hay datos aquí me voy a ir a accidente que yo sé que en el accidente todavía sí siguen son sonate por ejemplo quizá el cubuñagualo vamos a ver aquí está la población etaria y también se puede hacer el grafiquito de la pirámide típica esto es súper importante obviamente para quienes atienden ahí y ver cómo está su población eso es viendo la población de un eco en particular pero se puede hacer a nivel municipal a nivel regional etcétera solo que se tarda un poquito más en calcular de acuerdo vamos a hacer otro ejemplito por ejemplo de la mujer en edad fértil pues seleccionemos una región por ejemplo todo un Sibasi que se tarde un poquito vamos a ver occidente Sibasi y que me saque todo va a tardar un poquito pero es una información súper fundamental para planificar definitivamente solo esperamos un minutito que lo calcule y vamos a hacer un par de ejemplos de variables de familia y vivienda y también de integrantes de familia aquí tenemos toda la población dividido por establecimientos población de mujer en edad fértil vamos a hacer una de bueno las tenencias de mascotas que claramente sirve para lo que es ¿verdad? uno vamos a agarrar sonsonato por ejemplo sobre todo para el tema de vacunaciones bueno acciones así antirectoriales que se hacen y los más divertidos los más interesantes que son las variables de familia y vivienda y las variables de grandes de familia por ejemplo de variables de familia y vivienda de nuevo vamos a seleccionar un establecimiento sonso coja de y bueno ahora mismo ya esto también es algo bien potente ¿verdad? podemos ver cómo ha evolucionado la población de un establecimiento ya por 12 años tener una serie de datos de 12 años es algo super importante también ok se pueden ver muchas cosas en ese sentido ok ¿Qué variables tenemos de viviendas y familias? Cosas súper importantes desde el punto de vista de determinantes sociales de salud. Aparte de lo que es religión, si se consideran, autoconsideran indígenas. Por ejemplo, seleccionemos si cocina dentro de la vivienda, que es algo bastante típico. Vamos a decirle que sí, que cocine, que me seleccione dentro de la vivienda y vamos a cruzar otra variable. Por ejemplo, ¿qué tipo de material utiliza o combustible para cocinar? Y marcamos todos. Vamos a generar el informe. Entonces aquí podemos ver que en Cuyahualo, la mayoría de las personas que tienen la cocina dentro de casa, pues bueno, sí, hay una parte importante, 43 familias que utilizan gas, pero suave. Hay un montón de gente que todavía usa leña en el 2022. Leña dentro de la casa. O sea, generando humo en el comal adentro. Entonces uno puede sacar conclusiones, ¿verdad? Si esta gente, obviamente, pues una parte... Seguramente si estudiáramos la incidencia de enfermedades respiratorias en las personas que cocinan con leña, comparadas con las que cocinan con gas, encontraríamos bastante correlación. Entonces para esto sirve el asunto. Claro, tú no puedes incidir fácilmente en eso, porque ¿y qué? O sea, cocina y leña, ¿y qué? Pues es para lo que les alcanza al pisto, pues no puedes cambiar mucho eso. Pero sí puedes, de alguna manera, tomar a lo mejor unas decisiones de política a más alto nivel, ¿verdad? Quiero ver otro, por ejemplo, hagamos otro ejemplito. Seleccionemos el abastecimiento de agua, que es otra de las cosas bastante importantes. Quiero ver por aquí donde tenemos... Abastecimiento de agua. Ok. Entonces, tenemos abastecimiento de agua y le digo, quiero ver pozo dentro de la propiedad. Y otra variable que yo podría cruzar interesante es, ¿y qué tratamiento le da el agua del pozo? Ok. Tratamiento, obviamente, para el consumo. Vamos a ver qué tipo de tratamientos hay. Bueno, en este caso, afortunadamente, no hay mucho problema, ¿verdad? Porque vemos que no hay gente que no le da ningún tratamiento, pero a lo mejor en otras zonas esta situación es un poco diferente, ¿verdad? Cambiemos en vez de Cuyahualo, seleccionemos todo el municipio de Izalco, todos los ibasis y vamos a poner una cosa. Seleccionemos un departamento en Occidente, Sonsonate, Izalco. A ver si tenemos este problemita, pero para ecos. Todos los ecos. Ok. ¿Qué está pasando en Izalco? Tenemos gente que tiene pozo en su casa y resulta que en las lajas, particularmente, hay gente que tiene el pozo y no le da tratamiento al agua. O sea, la toma así nomás. Ah, bueno. ¿Qué implicaciones puede tener eso, verdad? En cambio, ahí vemos diferencias con otros ecos. Entonces, claramente, si estuviéramos al frente de toda la salud pública del municipio de Izalco y tuviéramos que enfocarnos en algún lugar específicamente para reducir problemas de enfermedades digestivas, definitivamente ya sabemos dónde ir gracias a estos datos, ¿ok? Muy bien, hagamos un ejemplito de variables de integrantes de familia. Por ejemplo, en este caso, vamos a irnos a la para. Vamos a irnos a San Vicente y voy a elegir San Nicolás Lempa porque ahí vive mi familia política. Aquí tiene sus propias características, no estamos hablando de otro contexto completamente diferente que es el bajo lempa, ¿ok? Muy bien, ¿qué año? 2022. ¿Qué variable? Aquí tenemos otro tipo de variables. Aquí ya estamos hablando de variables que son de las personas que conforman la familia, no son del contexto particularmente, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver si tiene enfermedades crónicas. ¿Padece alguna enfermedad crónica? Le selecciono que sí. ¿Qué tipo de enfermedades crónicas tenemos aquí en el sistema? Un montón. Particularmente una que se da lamentablemente mucho es la enfermedad renal crónica, sobre todo las que son de causas no tradicionales, o sea, por envenenamiento puro de los pesticidas y todas las cosas que son agroquímicos, para decirlo generalmente. Ok, vamos a cruzar alguna variable y aquí yo puedo utilizar dos tipos de las variables que yo tengo, las variables de la familia o las variables generales y de salud de las personas, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo con uno y otro ejemplo con otro. Por ejemplo, en este caso, si sabemos que tiene enfermedad renal crónica, lo que toma debe ser importante. Entonces, por ejemplo, o desde el punto de vista de los medicamentos que está tomándose, vamos a ver si son enfermos renales. Los marcamos todos. Y aquí vemos que tenemos algunos lugares donde las personas están claramente diagnosticadas con enfermedad renal crónica, pero no tienen mayor tratamiento. O sea, esa gente, pobrecillas, van a agravarse rápidamente. Afortunadamente, pues hay una gran cantidad que sí, ¿ok? Sustancialmente mayor. Ahora crucémoslo con otra cosa, con una variable de familia y vivienda, por ejemplo, con esta cuestión del abastecimiento del agua. ¿Qué tipo de abastecimiento del agua tienen? Y bueno, podemos ver que muy afortunadamente también aquí en San Nicolás Lempa, la mayor parte de la gente tiene acceso al agua, aunque tengan enfermedad renal crónica, ¿verdad? Muchos ya tienen, porque esto ha cambiado radicalmente en los últimos años, ya tienen abastecimiento, y lo digo por conocimiento de causa, ¿verdad? Porque, como les digo, mi familia política vive allí y yo vi cómo vivían hace 10 años y no tenían agua con cañería de ninguna manera. Pero todavía hay una parte de gente que tiene pozo adentro de la casa y obviamente ese agua ya sabemos qué es lo que tiene, ¿verdad? Entonces, como ven, la verdad es que se puede uno dar gusto con la herramienta, ¿verdad? Para sacar información bien relevante, obviamente solo de aquellos lugares donde se captura. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí llegamos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario sobre todo esto. ¿Todo bien? ¿Qué les pareció el sistema de fichas familiar? La verdad, impactado. Como tanta información que está en ese sistema y que no se utiliza. ¿Verdad? Bueno, yo quiero pensar que sí se utiliza, aunque no se divulgue que es de aquí de que la sacan. Pero yo creería que sí, que a nivel local, a nivel departamental, incluso a nivel nacional, si los promotores y promotoras de salud todavía utilizan esta información, aparte de para manejar sus propios datos y para planificar sus labores, me imagino que también sigue siendo útil a otro nivel más alto, ¿verdad? Entonces, por eso, aunque no se haga mucha laraca y se divulgue que se tiene esta capacidad por motivos X, yo creo que este tipo de herramientas, pues, siguen siendo prácticas y útiles y llegaron para quedarse, más allá de cualquier otro tema desde el punto de vista mediático, publicitario. Pero bueno, afortunadamente, lo que sí me gusta, sobre todo, es que nadie le ha quitado el acceso público a estos datos. En cambio, por ejemplo, para otros sistemas, sí, ¿verdad? Están todos muy cerraditos. Pero en este caso, ¿no? Y es bien importante. Solo con estos datos que hay aquí, ¡puf! Uno puede investigar un montón de cosas. ¿Algún aporte, comentario más? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues, así quedamos entonces. Les espero ahí sus comentarios, sus aportes en el foro de aquí al viernes que viene. Y listo. Que tengan feliz provecho y feliz fin de semana. Gracias, igual. Gracias, ingeniero. Feliz fin de semana. Hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias, feliz fin de semana. Feliz fin de semana.